Pero bueno, mientras estamos haciendo estas cuentas vamos a tratar otro tema porque estamos en comunicación con Cristina Valve, presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, porque esta semana fue el Día Internacional del Riñón y nos enteramos que una de cada diez personas tiene alguna enfermedad renal. ¿Es así, Cristina? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Encantado, mucho gusto y sí, eso sí. Lamentablemente hay uno cada diez personas que desconoce que tiene algún deterioro leve o moderado o grave de la función renal. Porque se trataría de una enfermedad, digamos, que empieza muy silenciosa, que uno casi no se da cuenta hasta que te das cuenta y ya hay mucha vuelta atrás. Exactamente. Las enfermedades renales son enfermedades que al comienzo de su evolución son silenciosas. O sea, no es como otras enfermedades, por ejemplo, o como un infarto cardíaco donde el paciente tiene dolor o alguna sensación extraña que hace que acuda al médico. Las enfermedades renales al principio no tienen ningún tipo de síntoma, lo que hace que el paciente no vaya al médico. Cuando recién empieza a tener síntomas, como por ejemplo, síntomas que no son incluso característicos de enfermedad renal como náuseas, vómitos, insomnio, o sea, trastornos para poder conciliar el sueño, edemas en miembros inferiores, que es cuando se acumula el líquido en los pies y se hinchan, cuando uno se levanta muchas veces a orinar más de noche que durante el día, esos son síntomas que indican que la enfermedad renal ya está muy avanzada y que es cuando a veces el paciente se entera que está enfermo y lamentablemente nosotros le decimos que tiene que realizar algún tipo de tratamiento sustitutivo renal que puede ser la diálisis o el trasplante. Ah, claro, terrible. Bueno, ¿no? Entonces se encuentra muy avanzado cuando ya están esos síntomas. Exactamente. ¿Y cómo se puede, digamos, cómo uno se da cuenta y se puede agarrar más temprano el problema para no llegar a eso? Claro, bueno, el objetivo del Día Mundial del Riñón es primero informarle a la población qué son los riñones, qué importancia tiene la función renal dentro del organismo y cuáles son las enfermedades, porque hay múltiples enfermedades que pueden atacar la función renal y entre las más conocidas y que lamentablemente crecen década a década su frecuencia se encuentra la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la litiasis renal que son los famosos cálculos con las infecciones urinarias a repetición, la piel, como la pielonefritis, la poliquistosis renal que es una enfermedad hereditaria y que hace que se transmita de un familiar al otro y que significa que se le van formando quistes múltiples en ambos riñones y que con el tiempo esos riñones no funcionan y tienen que ingresar a diálisis. O sea, que estas múltiples enfermedades, la más conocida la diabetes y la hipertensión arterial, si no están bien controladas o el paciente desconoce que la padecen con el tiempo, van a atacar sus riñones y van a tener que tener algún tipo de tratamiento sustitutivo renal. El objetivo nuestro es que el paciente no llegue a esa situación y concientizarlo de que teniendo un buen control de su tensión arterial y un buen control de su glucemia puede evitar llegar a esa instancia de tratamiento sustitutivo renal. Entonces, lo que nosotros queremos es que el paciente sepa que debe ir a la consulta con su médico de cabecera o como el de atención primaria y solicitarle o sugerirle al doctor que le haga un estudio de función renal que es muy simple, que es el dosaje de creatinina en sangre y un dosaje de proteínas en la orina que se llama proteinuria para descartar que no esté excretando proteínas a través del riñón, que es algo que no es normal. Ese no suele ser, perdóname Cristina, ese no suele ser un estudio que el médico te mande a hacer, digamos, cuando vas a un clínico a hacerte el proteón general. Claro, exactamente. A veces, en general, el médico clínico trata de pedir otros estudios y entre estos estudios piden otros dosajes para ver cómo está la función renal. Pero estos son fáciles, no son caros y se les puede pedir al paciente y mide mejor la función renal. Entonces, de esa manera, le pedimos que se puedan controlar mejor y tratar de tener una derivación temprana al médico nefrólogo. Cristina, ¿hay algún, les recordamos, estamos hablando con Cristina Balbe, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología, nada menos, ¿hay algún grupo etario o las mujeres o los hombres que tengan más propensión a tener estas enfermedades? No, lamentablemente estas enfermedades se pueden dar tanto en los niños, se puede dar en los adolescentes, en los adultos jóvenes, adultos, y después en la tercera edad, que como por suerte ha aumentado la cantidad de años que vivimos, se lo ve entonces con más frecuencia y sobre todo como es algo normal que después de los 50 años, cada década, la función renal disminuye un 1%, pero ojo que es algo normal, no es para asustarse, pero sí es para cuidarse un poquito más y tener en cuenta que si uno es hipertenso o diabético, tiene que tener mejores controles para evitar que se dañe la función renal. Pero no es una enfermedad la renal que ataque a determinado grupo, se puede ver a cualquier edad de la vida. Perfecto. Y Cristina, ¿esto de esta idea de tomar mucha agua, más de 2 litros, es un mito o ayuda? No, 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 ayuda, y no hace falta que lo que se tome, ingiera, que nosotros aconsejamos que sea entre 2 a 3 litros por día, sobre todo los días que fueron tan calurosos como los que vivimos en el mes de enero, y que no tiene que ser nada más agua, porque la gente piensa que lo que tiene que ingerir de hidratación es agua nada más, o sea, puede ser agua, hay que tener en cuenta las infusiones, el líquido que tienen los alimentos, lo que tienen, se puede tomar jugos, se puede ingerir también gaseosas, si es lo que le gusta al paciente, y puede ingerir gaseosas, obviamente, ¿no es cierto? Pero no es solamente agua. Ah, acá me dice María que tiene algún dato al respecto. No, yo la duda que tengo, doctora, es con respecto a las gaseosas y a los jugos con azúcar y demás, ¿no hacen peor también al páncreas, por ejemplo, o no está nada probado? Por eso digo que si son jugos, por ejemplo, una persona que no es diabética puede ingerir un jugo, una gaseosa, si es diabética o tiene algún trastorno de síndrome metabólico o algún trastorno que le impida ingerir determinada cantidad de cloruro de sodio, porque también hay que tener en cuenta que los jugos y las gaseosas tienen sodio, o sea, sal. Entonces, si uno no tiene problemas de hipertensión, no tiene problemas de diabetes, puede ingerirse un jugo, puede ingerirse una gaseosa, obviamente, todo lo que se toma o se come con exceso termina siendo perjudicial para la salud, pero si uno lo toma en una medida moderada, no tiene por qué estar contraindicado. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Cristina, y bueno, hablaremos, espero que no la próxima vez que festejemos el Día del Riñón, sino por algún otro tema. Muchas gracias. No.